Apóyate en mi, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará ¿Quién dijo que no habrán tormentas que te golpearán? ¿Quién dijo que no habrán amigos que traicionarán? ¿Quién dijo que no habrán momentos de dificultad? Donde tú piensas que tu mundo se derrumbará ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente Y repitiéndote constantemente que nunca lo lograrás No te podrás levantar que no hay razón de luchar Y debes volver a hablar Y te duele el corazón, se te nubla la razón Se te escapa la pasión y hasta perdes la visión Hoy no es tiempo de rendirse ni volver a hablar Todo en la vida pasa, no hay que desmayar Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar Dios te da en este momento la oportunidad Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Recuerda bien, sabes que la noche más oscura es Justo en el momento antes de empezar a amanecer Todo acabará y la luz alumbrará y tu cara brillará Mostrará felicidad, se rompen las cadenas Se van todas tus penas, comienzas vida nueva Tu fe se regenera, llega alegría a tu corazón Porque la tormenta ya terminó Ahora descansa, canta, sonríe a la vida Disfruta el regalo que te han dado desde arriba Lo mejor está por llegar Si tú lo crees lo recibirás En el camino encontrarás todo lo que has perdido Lo que te han quitado es lo que nunca has recibido Abrigo en el frío, amor de padre a hijo Abrazo de un amigo que estará contigo Apoyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien llama y que nunca jamás te dejará Y nunca jamás te dejará Todo bien estará Confía, confía La tormenta terminará Acércate ya, quiero ser tu brazo fuerte cuando no haya más soledad Y nunca jamás te dejará Sí que sí, 살아, quiero ser tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti La vida es así Acércate ya Quiero ser tu primero No es que sin te llorar En medio del dolor no hay más soledad Que sientes que alguien te ama Y que nunca jamás te dejará Gracias por ver el video